Vamos a ir a la actividad que tiene que ver con la Corporación Municipal de Castro que hace entrega de mobiliario para los nuevos box de atención de la estación médico rural de Quilquico que está ubicada en el sector rural de Castro importante el trabajo que se está desarrollando ahí contó con la presencia del secretario general de la Corporación Municipal de Castro Pablo Lemus y la directora de Salud Municipal Marucela González quien tiene toda la información es Jessica Ojeda a quien saludamos de inmediato cuéntanos Jessica de qué se trata y la importancia de esta actividad Nos hemos trasladado hasta el sector de Quilquico como pueden ver a la estación de salud de este sector porque se está haciendo a esta hora entrega de mobiliario a esta estación médico rural del sector de Quilquico como le decíamos para poder mejorar por supuesto las atenciones que entregan los equipos de salud aquí en este sector así que vamos a invitar a la cámara de Jorge Soto que nos acompañe porque vamos a ingresar hasta la estación médico rural del sector de Quilquico donde se encuentra por supuesto el secretario general de la Corporación Municipal de Castro Pablo Lemus, la directora de Salud Municipal Marucela González junto al Comité de Salud del sector rural de Quilquico así que vamos a partir por los dueños de casa por el comité, don Reinaldo que está aquí recibiendo de manos acompáñenme aquí con la señora Rosa y qué más usted también para que podamos conversar un poquito de esto que ustedes están recibiendo hoy día ¿cierto señora Rosa? que ustedes estaban esperando y que sin duda les va a mejorar las atenciones que reciben aquí en el sector ¿cómo está? Buenos días Buenos días, muy bien y usted ¿cómo están? Muy bien, muy contento de acompañarlos hoy día aquí en esto importante para ustedes ¿cierto? Sí, muy importante, una emoción tremenda de haber logrado lo que uno estaba cateteando y hacía mucho tiempo gracias a la señora Marucela que ella nos prometió, le pidimos, nos prometió demoró, pero contento pero llegó el día que estamos con las cosas aquí ya en mano Bueno, a veces las cosas administrativas demoran un poquito ¿cierto? pero lo importante es que se cumplan los compromisos y que sea en colaboración con ustedes ¿cierto? Así es, porque las platas ajenas hay que postular y para mientras que venga puede venir la resolución puede venir un poco atrasado otros que lo van bien, otros que mal pero bueno ya pasó y ya estamos con una tremenda alegría tenerlos aquí todos ustedes a venir a entregar estas cosas y después nosotros nos hacemos cargo de poderlo arreglar porque los funcionarios que vienen que ayer tuvimos ronda llegaron todos, trabajan ahora cómodamente cada uno con su voz Sí, pues cierto y eso es muy bueno para ustedes también y para los funcionarios Sí, muy, muy bueno muy buen equipo aquí con la presencia de la señora Marucela el equipo que nosotros tenemos muy buen equipo lo que sigue cuando hay algún bajón la cara la tengo muy fuerte como me lo dijo me lo dijeron ayer y nosotros traemos al que tiene que cortar el queque Bueno, así es pues el trabajo entre los vecinos y las autoridades también Don Reinaldo usted también me imagino que descargando aquí también la silla los escritorios que van a tener los funcionarios para poder brindarles una mejor atención a ustedes que es lo importante Sí, bueno yo soy el presidente acá del Comité de Salud a la vez también soy el presidente de la Junta de Vecinos y quiero agradecer a la señora Maricela al señor Pablo Lemo que está acá y a don Jaime Márquez hace un año o dos años atrás construimos tres box ahí en el en esa parte ahí y eso fue con plata del consejo municipal como cinco millones y nos faltaban nos faltaban los escritorios las sillas ahí entonces qué bueno porque hoy día ya vamos a tener esos escritorios tres box pero aún acá falta mucho mucho más por hacer también soñamos en hacerle una reparación esto esta estación médica pinturas puertas ventanas por ahí que hay que arreglar el baño pero bueno en algún momento esto se tendrá que hacer con recursos no sé de la corporación o del gobierno de la juera porque este esto acá tenemos títulos propios y eso si se puede es título propio acá el comité de salud cuenta con su personalidad jurídica también personalidad jurídica y escritura como lo digo del sitio además usted tiene un invernadero aquí atrásito ¿verdad? el invernadero es de la escuela que se le pasamos ahí y ellos están trabajando ahí en el invernadero bueno un trabajo comunitario sí y se ha ido haciendo otras cosas acá en este momento tenemos un problema con el con el agua acá del sector de de Quilquico ayer no no había agua acá para hacer pero sí tenemos un estanque de aguas lluvias que también funciona para lo que el baño lavarse las manos y eso fue a través de un proyecto que estuvimos acá hace dos años atrás y eso bueno y esto le viene a mejorar esas condiciones ¿cierto? para que ustedes puedan recibir al equipo que hace las rondas médicas ¿cuántos vecinos más o menos se atienden aquí usted sabe? acá deben ser no sé treinta cuarenta ¿se depende de los vistas? sí pueden venir más en invierno parece que son más ¿o no? sí en invierno muy bien bueno y usted ¿su nombre igual es? mi nombre es Claudia Barrientos y soy la tesorera el cargo más difícil digamos de esto manejar las platas que bueno mucha plata no manejamos cuando es el asunto de proyectos y pues ahí ya se maneja a millones y ahí hay que tener harta capacidad de sumar y restar bueno los comités de salud son muy importantes para precisamente eso para postular recursos para poder conversar con las autoridades y poder lograr las mejoras que usted necesita sí pues como te digo mucha plata no se maneja en ese sentido acá del comité solamente cuando hay proyectos importante la gestión sí mucha gestión digamos del presidente que se postula todo proyecto que hay se ha postulado por eso que están usted ve todos los cartelitos que están colgados de los proyectos que hemos postulado entonces ahí se maneja mucha plata entonces ese es mi cargo digamos como tesorera que es la parte más difícil como cargo sí entonces igual se agradece esto porque en verdad que como dice mi otro colega digamos se necesitaba harto y ahora que estamos juntando platitas peso a peso para cerrar todo lo que es el cierre de la posta porque tenemos muchas cosas de valor acá adentro estamos juntando peso a peso para cerrar bien cerrado nuestra estación médico rural perfecto muchas gracias bueno Marucela esto refleja cierto el compromiso del comité de salud la gestión también de ellos con la propia corporación municipal a través del departamento de salud que permite que hoy día ellos puedan tener importantes mejoras y puedan también tener algunos proyectos que le permiten mejorar también el bienestar aquí en la estación médico rural sí bueno efectivamente yo el comité de salud lo conozco desde el 2018 cuando estaba a cargo del equipo rural y de ahí empecé a trabajar con ellos y por lo tanto yo tenía un compromiso que es la necesidad de mejorar las condiciones de la estación que si bien la estación no son establecimientos de salud pero aquí hay un tema importante que es el trabajo de la comunidad de la necesidad de mejorar la salud con la gente y del trabajo que hace el comité de salud de esta zona y que es súper importante entonces este comité específicamente es bien movido siempre postula proyectos y el compromiso de nosotros era ir mejorando las condiciones y por eso traemos algunos insumos escritorios sillas y vamos a seguir trabajando con camillas y otras cosas más que van a permitir mejorar la calidad de la atención y la dignidad de la atención de la gente de los usuarios obviamente que esto como decía la señora Rosa a veces no demoramos porque son procesos administrativos pero lo importante es cumplir y llegar con las cosas que es lo que ellos requieren también es importante señalar de que estos son compromisos que adquirimos nosotros como administración tanto desde la dirección de salud desde el secretario general don Pablo Lemus y sobre todo de nuestro alcalde don Juan Eduardo Vera que también señala la importancia de llegar a todas las zonas rurales y urbanas a través del área de salud bueno y también refleja esto el sello que está teniendo la corporación municipal de el trabajo colaborativo entre las comunidades en este caso de salud con la propia corporación a través de sus departamentos en este caso de salud claro efectivamente o sea aquí vemos una infraestructura donde ellos han trabajado con la comunidad han postulado proyectos a través también del consejo municipal y a través de lo que nosotros podemos entregar entonces un trabajo en conjunto desde corporación como institución cierto y con ellos como comité de salud así que esto va con el objetivo de mejorar la salud la calidad y la dignidad de la atención de todos los usuarios de Quilquico para que la comunidad conozca cómo funcionan las estaciones médicos rurales que a veces son un poquito desconocidas pero hacen un trabajo territorial muy importante con la comunidad ¿cuáles son las atenciones que se entregan aquí y con qué periosidad? bueno importante que Quilquico como estación pertenece al equipo rural ya que recorre los distintos sectores San José ya y ellos tienen rondas médicas de dos veces al mes aproximadamente va a depender del calendario ¿cierto? generalmente son los martes o los jueves creo que estamos trabajando ahora así que son todas las prestaciones de salud vienen médicos matronas psicólogos asistentes sociales nutricionistas odontólogos se entregan las prestaciones igual que en un centro de salud muchas gracias Marucela bueno y ahí ustedes pudieron ver también en las imágenes el inmobiliario que se entregó a esta estación médico rural del sector de Quilquico que por supuesto les va a mejorar las atenciones y las condiciones no solamente a los usuarios sino que también a los propios funcionarios de los equipos que llegan semanalmente hasta este sector para entregar atención primaria a los vecinos y vecinas así que nosotros lo dejamos hasta aquí y continuamos con la programación de Castro Municipio de TN gracias Jessica por ese completo informe entonces con este equipamiento justamente para este recinto de atención primaria que que viene a fortalecer también justamente las alianzas con la comunidad de poder tener un espacio digno un lugar donde poder esperar justamente la hora de atención médica de los propios funcionarios del sector así que se agradece sin duda este compromiso adquirido y que se cumplió en esta oportunidad como siempre se ha hecho por el bien de nuestros vecinos y vecinas para su mejor atención así que muchas muchas gracias Jessica por su información